Música Buenas noches amigos en todo el país, soy Alberto Franco. Hemos preparado un programa especial a propósito de la consulta popular del próximo 5 de febrero. Analizaremos cada pregunta del referendo con tres expertos en Derecho de nuestra carrera de Abogacía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En este primer bloque contamos con la grata presencia de Rafael Comte, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Católica. Para analizar las tres primeras preguntas, más adelante en el bloque 2 nos acompañará el doctor José Manuel Portugal, también docente de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y para tratar las preguntas 4, 5 y 6. Y cerramos en el bloque 3 junto a Inés Manzano, abogada ambientalista, quien nos explicará el fondo de las preguntas 7 y 8. Rafael, bienvenido, gracias por darnos tu tiempo. Buenas noches Alberto y muy amable la invitación. Veamos la primera pregunta que tenemos para el referendo para arrancar de ahí en el análisis. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Viendo el contenido de la pregunta, hagámoslo el tema un poco didáctico. Mucha gente piensa que la extradición a la que se refiere la pregunta del referendo consiste en que mañana cogen a un traficante, lo agarra la policía, lo mete en un avión y lo manda a los Estados Unidos. Por favor, explícale al público, a nuestros televidentes, en qué consiste primero la extradición, cómo opera y cómo funcionaría en este caso. Bueno, muy bien. Cabe empezar señalando que desde la constitución de 1946 está expresamente prohibido la extradición de un ecuatoriano a otro país del exterior. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es importante que la ciudadanía conozca que hay que leer los anexos, porque aquí en la pregunta se habla de delitos del crimen organizado internacional, pero en el anexo dice tales como, entonces ahí ya los detalla un poco más, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, pero deja abierta la posibilidad de que haya otro tipo de delitos que se incorporen siempre y cuando sean de los que se llaman delitos del crimen organizado internacional. Que por cierto, las Naciones Unidas definen más o menos cuáles son. Entonces, lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que no es todo tipo de delito, son solamente estos tipos de delitos. Primera cosa. Segundo, esto opera en tanto en cuanto el país requiriente y el Ecuador tengan tipificado penalmente ese delito. Ambos. Si eventualmente se diera el caso, poco probable, porque son delitos de carácter universal, pero si eventualmente se diera el caso que un delito tipificado en Estados Unidos no está tipificado en el Ecuador, o viceversa, no podría operar la extradición. Tercera cosa que vale la pena tener presente es que esto operaría exclusivamente con aquellos países con los que el Ecuador tiene firmados acuerdos de extradición. El Ecuador tiene firmados acuerdos de extradición con 16 países y cuatro de forma multilateral, la OEA y otros más. Con un detalle que no es menor, todos estos acuerdos, estos 16 acuerdos, fueron formalizados en el siglo XIX. Caramba, seguramente tiene una redacción muy complicada. Solo uno, el que está firmado con Estados Unidos, fue actualizado en 1939. Entonces, es tarea urgente del Ministerio de Hacienda y Exteriores actualizar estos acuerdos. Porque como tú bien andas a entender con tu comentario, muy probablemente necesitan una actualización. Los delitos del siglo XVIII no son los actuales. La operatividad, la mecánica no es la misma. Otra cosa que vale la pena señalar, que es importante, esta va a tener que ir a la Asamblea Nacional para que en el plazo de un año prorrogable por seis meses, la Asamblea dicte la ley de extradición. O sea, que tampoco es como mucha gente podría creer que esto es el 5 de febrero gana el sí y al día siguiente, no, no es así. Tiene que haber la ley. Todavía falta la ley de extradición. Y lo otro, que también vale la pena señalar, es que la disposición transitoria contenida en el anexo, por eso yo siempre insisto que hay que leer el anexo, habla de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de acuerdos ministeriales, dará la normativa para aplicar de inmediato el tema, si gana el sí, pero ojo, hay que estar atento, y la Corte Constitucional tiene una tarea allí, para que esa normativa no exceda la facultad que solo la ley puede instrumentar. Muy interesante. Veamos la segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, hacienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Se ha criticado mucho la independencia que se pretende darle a la Fiscalía. Tú como abogado, ¿podrías pensar de que es excesiva la independencia a la Fiscalía, a través de esta pregunta, convirtiéndole en un ente aparte de lo que es la Administración de Justicia? A ver, la Fiscalía General del Estado constituye un órgano autónomo de la función judicial, en primer lugar. Segundo lugar, el Consejo Nacional de la Judicatura, que es el órgano administrativo, disciplinario de la función judicial, tiene entre sus facultades la de nombrar y sancionar a los fiscales. ¿Qué es lo que se pretende con esta propuesta? Que la Fiscalía General del Estado salga de la órbita del Consejo Nacional de la Judicatura y a través de un nuevo ente de muy parecidas características, siete miembros, nombrado por la Fiscalía General del Estado, que se llama Consejo Fiscal, haga las labores para los fiscales del Consejo Nacional de la Judicatura. Y un comentario que es interesantísimo. La misma Fiscalía General del Estado ha señalado su inconformidad en la forma como está planteada la pregunta. Porque ellos dicen, no queremos un Consejo Fiscal, que tiene que ser siete miembros nombrados por la Fiscalía de fuera del seno de la función judicial, sino que la Fiscal General dice, nosotros tenemos las unidades técnicas, ya ahorita al interior de la Fiscalía, y para qué crear un nuevo ente burocrático que se llame Consejo Fiscal. Esto es darnos una autonomía, pero limitada. Nosotros queremos una autonomía más plena. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿va a mejorar la idoneidad, calidad, transparencia y demás consideraciones importantes que tienen que tener los fiscales por el hecho de que ahora lo nombre un Consejo Fiscal y ya no el Consejo Nacional de la Judicatura? Eso es lo que tenemos que plantearlo, porque no necesariamente que cambie el ente nominador va a garantizar la idoneidad de los fiscales. Este Consejo Fiscal, entonces, sería a su vez, al reemplazar al Consejo de la Judicatura, sería el órgano de control de la Fiscalía. Correcto. Pero la Fiscalía no quiere ese órgano de control, quiere operar con sus unidades subyacentes. Correcto, exactamente. Porque ellos dicen, no es la autonomía plena que necesitamos. Nos estás dando una autonomía limitada. Interesante el punto de vista, pero al mismo tiempo pienso yo de que, no sé, como abogado, que he hecho el tema penal, que sí debería de tener un órgano de control de la Fiscalía. Yo también coincido con ese criterio, porque ya la Fiscalía sería un juez y parte del control de ellos mismos. Entonces, un Consejo Fiscal, nombrado de personas de fuera del seno de la función judicial, podría darle lo que el Consejo Nacional de la Judicatura no le da a los jueces, pero que se entiende que estos organismos de la función judicial necesitan ser evidentemente controlados y evaluados permanentemente. Y necesitan un nivel de independencia y un nivel de control también al mismo tiempo. Claro, la independencia no puede significar falta de control, ni el excesivo control que restrinja su independencia. Ese es el punto medio que hay que encontrar. Ojalá de que las personas lo vean también de esta forma, porque sí es necesario que la Fiscalía tenga más atención que la que tiene actualmente en manos del Consejo de la Judicatura. Sí, yo coincido con eso. El tema está en que hay que ver si esta novedosa propuesta mejora la calidad. ¿Está considerado dentro de los anexos que se dicte una ley específica para esto? No, no es necesario porque es cuestión de hacer la enmienda constitucional que habla de incorporando la existencia de este Consejo Fiscal con sus atribuciones y quitándoselas al Consejo Nacional de la Judicatura en lo que corresponde. Interesante. Veamos la tercera pregunta para poder avanzar. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas? ¿Y qué se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional, por cada 250.000 habitantes. Dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes. Y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. ¿Cambio que significaría un cambio radical en cuanto a la estructuración de la Asamblea Nacional, del Congreso? ¿Posibilitaría un mejor manejo de la Asamblea? ¿Posibilitaría que se nombren mejor calidad de asambleístas? Es decir, yo creo que el problema no es el número de asambleístas. En términos generales, la ciudadanía tenemos una visión muy crítica de la gestión de 137 asambleístas. La pregunta, lo que tendríamos que pensar es, si vamos a tener menos, ¿qué nos garantiza que esos menos tengan la calidad que necesitamos? Ahora, hay que decir lo siguiente. Actualmente hay 137 asambleístas, de los cuales 116 son provinciales. Claro. 15 nacionales y 6 del exterior. Tal como está hecha la propuesta. Supongamos que la propuesta gana el no. No, con los datos del censo, aproximadamente iríamos de 137 a 152, no aproximadamente, iríamos a 152 asambleístas. 137 a 152. Con una circunstancia interesantísima, que los 15 nacionales pasarían, subirían a 34. La reducción significativa es en los provinciales. Entonces, lo que llama la atención, es decir, de prosperar el sí, de 137 se reduciría a 126. Pero la caída significativa es de 116 provinciales a 71. Pero suben 34 en nacionales. ¿Que constituirían el Senado? No, la misma Cámara. La misma Cámara. Entonces, lo que llama la atención de la propuesta es, ¿cuál es la lógica de que se reduzcan los provinciales, pero suban los nacionales? Yo no, a mí, sinceramente, no me queda claro. ¿Tendrá que ver con el tema de partidos para que los partidos de trascendencia nacional se fortifiquen y traten de tener mayor presencia? ¿Podría ir por ahí el tema? No sé si ese es el tema. Hay otra pregunta, ojo, que no está dentro de lo que me vas a preguntar, pero hay otra pregunta que busca fortalecer a los movimientos. Ya. La pregunta, la otra pregunta, aunque me salga un poquito del tema, habla de que los movimientos pueden tener simpatizantes y adherentes. Y los partidos nacionales, afiliados. Esa pregunta busca que los movimientos ahora, cantonales, provinciales, parroquiales, ya no tengan simpatizantes y adherentes, sino afiliados. Porque sostiene el gobierno que a través de esta facilidad que se le da a los movimientos, es la puerta de entrada de gente descalificada para activar en política. Pero volvamos un ratito a lo anterior. Volvamos a lo anterior. Entonces, dicho que a mí no me queda claro la razón conceptual. ¿Y qué dicen en los anexos? El anexo no especifica esto, simplemente detalla lo que te acabo de decir. Es decir, de acuerdo a lo que señala la pregunta y su anexo, bajan los provinciales, pero suben los nacionales. Y no se crea la Cámara del Senado. No se crea otra Cámara. Ahora, tampoco se crean más requisitos para ser asambleísta, ojo. No es que, simplemente es un tema de reducción de la cantidad, no de la calidad, no de la exigencia. Para ser profesor universitario necesita maestría. Para ser asambleísta basta ser bachiller. Entonces, ya eso es otro tema, pero dejemos plantiada esa inquietud. Volvamos a dos cosas que yo quiero señalar. La una, esa reducción del número de asambleístas provinciales no es equitativa en todas las provincias. Por ejemplo, en Guayas. En Guayas se reduce de 20 a 16. Es decir, no hay una reducción significativa. Pero en Carchi se reduce de 3 a 1. Es decir, es una reducción del 67%. Cuando la reducción nacional, general de la asamblea es el 20 y pico. Entonces, el razonamiento sería, provincias como Carchi, como Bolívar, como Cañar, probablemente sus habitantes se sienten mejor representados por 3 personas. Ahora van a ser representados por 1. ¿Cuál es la lógica de que haya proporcionalmente más reducción en unas provincias y no en otras? Otro dato que no es menor. De los, yo estaba investigando, de los 15 nacionales, 11 nacionales son de Guayas, Pichincha o Azuay. Ya. De los 15, 7 son de Guayas. Entonces, él sí. En los actuales momentos. De los actuales momentos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero hacer dotar? Que en la estructura de los asambleístas nacionales sean 15 o sean 34, por lógica natural, porque el partido busca candidatizar a los de las provincias más habitadas. Entonces, difícilmente un ciudadano del Carchi o de Bolívar llega a ser asambleísta nacional. Que en el fondo no tiene ninguna diferencia con los locales. No tiene ninguna diferencia. Entonces, en la práctica, en los hechos, la Guayas no va a disminuirse en número de asambleístas. Va a crecer. De los 20 actuales, digamos que mantengamos la proporción actual. Actualmente, Guayas, en los hechos, tiene 27 asambleístas, 20 provinciales y 7 de los nacionales. Mantengamos la misma lógica y no seamos tan exagerados en la lógica. 7 de 15 es casi la mitad. Digamos que de 34, la mitad 17, pero no seamos tan exagerados. Digamos que 10 de los 34 son de Guayas. Más 16 son 26. Que es más que los 20 provinciales actuales. Es decir, Guayas tendría, en la práctica, 20 y pico de asambleístas. Y Carchi, uno. Eso no tiene ninguna proporcionalidad. Y, en mi opinión, castiga, discrimina significativamente a las provincias más pequeñas. ¿Por qué? Porque la reducción final de los números asambleístas no es proporcional en cada provincia. Interesante el punto de vista que has presentado. Gracias, Rafael, por acompañarnos en este primer bloque. Y así vamos a hacer la primera pausa en este programa especial sobre la consulta popular. Volvemos en breve. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en este especial sobre la consulta popular 2023. Y damos la bienvenida al doctor José Manuel Portugal, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y con él analizaremos o revisaremos el contenido de las preguntas 4, 5 y 6. Gracias por estar con nosotros. Veamos, para poder proceder a la entrevista, veamos el contenido de la pregunta número 4. Perfecto. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Conseguir que los partidos políticos adquieran una mayor estructura o una estructura real y que tengan una presencia permanente en la política nacional. Así se lo ha difundido a través de las diferentes opciones que tiene el gobierno para poder difundir su posición. ¿Usted qué piensa? Yo creo que es necesario que la ciudadanía tenga conciencia de cómo es la realidad actual y qué es lo que buscamos hacer a través de esta consulta popular a futuro. Actualmente existen 279 organizaciones políticas en el Ecuador. 279 organizaciones políticas. Y de esas 279, 272 son movimientos políticos. Partidos políticos como tales no hay en el Ecuador. En teoría están los restantes, que serían 7. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre partido, movimiento político y por qué ahora en esta pregunta se habla de afiliados? Es lo importante como para poder determinar lo que busca esta pregunta. Los partidos políticos tienen afiliados y tienen que mantener un número de 1,5% a nivel nacional. Los movimientos, en cambio, manejan la figura de adherentes. Adherentes sencillos, normales y adherentes permanentes, que se asimilaría al tema de afiliados. Pero la diferencia es que a los afiliados, de acuerdo a la ley, se les exige estar vinculados de manera directa al partido como tal. En sus procesos internos democráticos, en su proceso de constitución, en conocer todo lo que pasa a la interna del partido. En cambio, en los movimientos, los adherentes no necesariamente están vinculados a lo que acontece con el partido. Lo que busca esta pregunta es precisamente cambiar esa figura y hacer que ahora los movimientos también tengan afiliados. Es por eso que esta pregunta habla exclusivamente de los movimientos y de los afiliados. De tal manera que de aquí en adelante se le exija a los movimientos políticos para su permanencia tener al menos 1,5% del total del padrón de su jurisdicción. Recordemos que los movimientos, a diferencia de los partidos, sí pueden ser nacionales o locales. Inclusive puede haber movimientos del exterior, por ejemplo. Dentro de este paquete de reforma, ¿se contemplaría la posibilidad de que siendo un afiliado de un partido político a nivel nacional sea adherente de un movimiento político local? Si eres afiliado de teoría no deberías. Es excluyente. Claro. Pero esta reforma con los anexos correspondientes lo que busca es precisamente ser más específico en aquel sentido. Y obviamente en el momento en que tú perteneces como afiliado a un movimiento político cualquiera, ya no puede ser de otro. Que es la lógica lo que demanda. Eso evitaría, yo creo que es saludable para la democracia, porque evitaría la proliferación excesiva de movimientos que existen hoy en día. Porque eso demanda un gasto, un gasto fuerte para el Estado. Un gasto porque el Estado está obligado a financiar en teoría la campaña o parte de la campaña para la promoción de todos estos candidatos que cualquier movimiento decida inscribir para el proceso electoral. Situación en la que teóricamente estoy de acuerdo, pero prácticamente no. ¿Usted qué piensa? Yo creo que si no hay los mecanismos de control pertinentes, eso queda simplemente en una palabra y en un gasto innecesario para el Estado. Porque si bien es cierto, en teoría es correcto tratar de controlar el exceso, el uso excesivo de dineros como para poder realizar estas prácticas políticas. Sí creo que también repercute en un gasto muy importante para el Estado, que no necesariamente refleja, en la práctica hemos visto, que no necesariamente refleja equidad en todos los participantes de un proceso democrático. Porque al fin de cuentas siempre encuentran la manera de poder utilizar fondos adicionales a lo que le da el Estado. Para terminar con esta pregunta, ¿usted cree que realmente se fortalecerá el sistema de partidos en el Ecuador a través de esta reforma? Yo creo que sí permite poner un poco de orden en la casa. Yo creo que sí permite evitar la proliferación, la prostitución de partidos políticos hoy en día y permitiría que los ciudadanos inclusive, porque en los anexos se habla de un registro biométrico como para poder hacer el control por parte del Consejo Nacional Electoral, lo cual permitiría al ciudadano como tal en efecto saber si es que es parte o no de un partido y estar conscientes de ser o no afiliado a un partido o movimiento político. Lo cual al fin de cuentas pues yo creo que sí es sano para la democracia. Favorece a la democracia en el país. Veamos la siguiente pregunta. Vamos por la pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea la que designe a través de estos procesos? Actualmente, elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana, siete personas, les cedería por votación popular a la Asamblea 150 si es que gana el sí, 140 si es que gana el sí, o asambleístas 120, algo así, si es que gana el sí en la pregunta de reforma a la estructura de la Asamblea, para que no sean siete, sino 120 los que designan. Pero el kit de la cuestión parece que está en quién propone los candidatos. ¿Usted qué piensa? Actualmente, el Consejo de Participación Ciudadana, independientemente de pensar si es que es positivo o negativo para la democracia, lo que tiene que hacer de acuerdo a la Constitución son tres cosas fundamentales. La designación de autoridades de control. Actualmente tiene a su haber la obligación de designar 77 autoridades de control. la lucha contra la corrupción y el incentivo de mecanismos de participación ciudadana. Esas son las tres tareas fundamentales que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Ya queda al ciudadano juzgar si es que en efecto se ha hecho o no se ha hecho, porque en la práctica creo que muy poco se ha hecho en torno a la lucha contra la corrupción por parte de este organismo y mucho menos incluso al incentivo de mecanismos de participación ciudadana. Coincidimos plenamente. Su facultad central en la que se ha enfocado todo este tiempo el Consejo de Participación Ciudadana ha sido la designación de autoridades, pero lastimosamente se enfrascan en luchas internas, se enfrascan en mecanismos que son tardíos y que a la larga no han dado los resultados que de pronto al inicio se esperaba. Y eso es lo que provoca precisamente este tipo de preguntas. Para que la ciudadanía decida si es que está de acuerdo o no en quitarle esa atribución. Ojo que no estamos hablando de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana luego de la votación en la consulta popular seguirá, permanecerá, seguirá estando en la constitución. Lo que se le quita es esa atribución fundamental de designación de autoridades y como bien usted lo dijo se la cede a la Asamblea Nacional. Hoy 137 asambleístas, mañana depende de los resultados de la consulta popular y depende del censo también que están haciendo hoy en día para ver cuántas voluntades son las que finalmente constituyen la nueva Asamblea Nacional. Pero esa es la idea de esta consulta, traspasar esa facultad de poder designar a las principales autoridades de control del país a la Asamblea Nacional. Pero ojo, también hay que tener cuidado y tomar en cuenta de que no es que simplemente se le pasa la competencia a la Asamblea y ya está. En los anexos pertinentes se habla de una comisión de selección, es decir, se trata o se busca de acuerdo a lo que se lee en esta pregunta que esta designación sea mucho más técnica que política. Vamos a ver si en la práctica se cumple o no. Pero la idea es que la comisión de selección sea la que proponga a la Asamblea y la Asamblea no pueda sino decidir sobre esa lista que propone esta comisión de selección. Eso está incluido en los anexos. Eso está en los anexos. O sea, que no es de que el presidente enviará una terna y de la terna se elegirá. O sea, el presidente envía a su representante a la comisión de selección que está integrada por los representantes de todos los poderes del Estado, representantes de las universidades y representantes de la ciudadanía, dice el anexo. O sea, para nombrar contralor, el presidente envía un delegado a esta comisión de selección. Correcto. Y esta comisión de selección comenzará a sacar un candidato de Quito, otro de Guayaquil, otro de Manaví, otro de Ibarra. Tiene la responsabilidad de estructurar los concursos correspondientes cuando proceda. Y designar de ese concurso público un listado que será sometido a conocimiento de la Asamblea con un orden, incluso habla de un orden de prelación. Es decir, la comisión designará el orden en el cual la Asamblea procederá a votar y decir sí o no. Eso es lo que se propone. Más complicado que en el Consejo de Participación Ciudadana. Parecería. Parecería porque hay un proceso previo de designación de esta comisión. Claro. O sea, no es que cualquiera simplemente viene y decide, sino que hay que designar esta comisión. Porque, repito, esta comisión estaría integrada en teoría por representantes de los poderes del Estado, por representantes de las universidades, por representantes ciudadanos, dice la norma. Incluso me parece más pura la forma de elegir. Aunque más complicada, pero más pura. Menos, ya no es el presidente o el presidente de la Corte Nacional o el fiscal general el que manda una lista de tres candidatos y se acabó. Claro. Pero también hay que tener en cuenta que en las reformas propuestas en los anexos, el presidente se reserva para sí la posibilidad de enviar ternas para funcionarios directamente vinculados con el Ejecutivo, como el Procurador General del Estado, las superintendencias, por ejemplo. Ya. Bueno, es justificado. Veamos ahora la sexta pregunta. Nos aclaró totalmente el panorama en la quinta. Veamos la sexta pregunta, por favor. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional? ¿Cambiar la forma de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana a que los nombre la Asamblea? ¿Eso entendí? Correcto. Hoy en día, los miembros que conforman el Consejo de Participación Ciudadana, sino más bien por una comisión de selección. Al igual que, como lo conversamos en la pregunta anterior, la comisión de selección propondría a la Asamblea Nacional un listado, lo mismo se haría para el caso del Consejo de Participación Ciudadana. Es esta comisión de selección que, luego de un concurso público abierto, donde participen todos los que quieran participar, en virtud de una cuestión de méritos, establezca un listado y ese listado sea sometido a conocimiento de la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional decida quiénes asumirían estos cargos. ¿En el mismo número de miembros? ¿Siete? Sí. El número de miembros no se ha cambiado. Bueno, esto le da la opción a que los partidos políticos metan gente de sus líneas. Esto tiene un espíritu a que el tema se convierte en algo mucho más técnico, mucho más transparente, mucho más, en teoría, positivo para el ámbito democrático y, en teoría, un poco alejado del tema político. Vamos a ver si en la práctica se puede concretar o no, porque vemos que muchas veces lo ideal no es necesariamente lo que ocurre en el día a día, sobre todo con lo que tiene que ver con la política. Y como tiene que la Asamblea, al fin de cuentas, decidir, seguramente van a haber maniobras políticas como para poder decir este sí, este no, este sí, este no. Ojalá y no ocurra tal escenario, pero veamos qué pasa en el futuro. Sí, porque en la Asamblea hay veces en que tú oyes miau y resulta que es un perro que está ladrando. Correcto. Le agradecemos muchísimo, doctor Portugal, por haber estado con nosotros. Ha sido muy claro en sus exposiciones. Quizás quiera agregar algo más sobre alguna de las preguntas. Bueno, más que todo sobre el proceso. Yo creo que es la oportunidad como para que la ciudadanía tome conciencia de que el votar es el ejercicio de un pleno derecho que tiene para las decisiones importantes y trascendentales del país. No desperdiciemos esta oportunidad, vayamos, pero inteligenciémonos de qué es lo que vamos a hacer en las urnas. No esperemos el último momento y no vayamos solamente para tener el certificado correspondiente, sino hagamos conciencia de que el país como tal necesita que nosotros, como ciudadanos, tengamos una presencia mucho más activa en las decisiones. Muchas gracias nuevamente, doctor. Muy gentil por haber estado con nosotros. Un gusto compartir con ustedes. Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve con las últimas dos preguntas consideradas para la consulta popular. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en este especial de la consulta popular 2023 junto a la doctora Inés Manzano, abogada ambientalista, para tratar las preguntas 7 y 8 de su expertise. Veamos la pregunta 7. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? ¿Cómo la ves en su aplicación práctica y a nivel nacional? A ver, esta pregunta reviste una importancia respecto de un antecedente que hemos tenido, que es la Constitucional, a la cual lo que hizo fue resolver la Ley de Recursos Hídricos, la declara inconstitucional y su regamento. Así como declaró inconstitucional el acuerdo que, digamos, regulaba toda la conformación de las juntas de agua. Una vez que uno tiene una base legal para todos los temas de recursos hídricos, como era la ley, lo que está haciendo el gobierno es que todas las zonas de protección hídrica, que son las que leen, se ocupa en Ecuador alrededor de 22, la última que fue en el norte de Isla, alrededor incluye la reserva ecológica El Ángel, y que tiene 20.000 hectáreas, y lo que hace es solamente, no protege la parte hídrica, sino toda la que va alrededor de estos ríos pajonales, en el caso de que hay pajonal y hay chuelos, etc., para que se muda la calidad del agua. Entonces, cuando se queda sin piso zonas de protección hídrica, lo que hace el Estado en este momento, como no puede, a través de la Asamblea, hay que hacer una ley de recursos hídricos, eso es lo que pone la Corte, no se puede hacer con la habilidad que se requiere, se quiere el Estado que no quede en el limbo, estas zonas de protección, si usted le resolvió el Consejo Nacional Electoral, va a ver bien, pregunta cómo queda la acción y las disposiciones estiales entre esas zonas de protección hídrica, para que no estén dentro de este, digamos, mundo sin regulación. Y en el momento que, si es que en el SIN, se vendrían a ser parte del subsistema de protección hídrica que no existe, que es una creación precisamente para acercar esta figura legal de protección. ¿Se necesitaría que la Asamblea dictamine alguna ley para poder hacer efectiva esta disposición? Claro, a ver, una vez que está, hay que entender que una vez que a nivel constitucional tiene todas las garantías constitucionales, todas las entidades, y una vez que se ha determinado, porque hay una disposición, como yo decía, el tránsito dice que estas zonas de protección, entonces van a ser protegidas, en el subsistema, ya hay una tranquilidad de que está cubierta, y luego, claro que sí, porque imagínense, está sin ley de recursos hídricos, desde casi un año, y la resolución de la Corte Constitucional le daba un año a la prevencia para que le da un texto, ley de recursos hídricos, para que la socialice, y para que vaya a la Asamblea, porque el año constitucional, por no haberlo socializado con las comunidades, entonces, en ese momento, lo que tienen, o sea, en este momento, lo que tiene que ser, o en la residencia y en la asamblea, es hacer la consulta, la famosa consulta prelegitiva, eso toma tiempo, porque es importante, que ahorita es protegida, de alguna manera, estas zonas de protección, hídricas especiales, y como decía el director de su pregunta, sí, es necesario que comience a decantar normativo, que pueda ayudar, y que son normativas que inclusive, mientras no salga un ley, puede, a través de acuerdos ministeriales, o de decretos ejecutivos, tratar de ir pidiendo, e ir desarrollando, hasta que salga la normativa. Totalmente claro, veamos la pregunta 8, para culminar con la parte ambientalista. ¿Está usted de acuerdo, con que las personas, comunidades, pueblos, y nacionalidades, puedan ser beneficiarios, de compensaciones, debidamente regularizadas, por el Estado, por su apoyo, a la generación de servicios ambientales? ¿Generaría, o abriría la opción, de acceder, a los bonos de carbón? Sí, es una discusión, que crearse, es, visualiza, una, digamos, un lado, que existe, hace muchos años, y que Ecuador, no ha podido acceder. ¿Y por qué, se hace esta pregunta? Porque lo que se está evidenciando, es que, hoy en día, las personas que conservan, las naturales, las personas únicas, las comunidades, pueblos, las nacionalidades, que conservan, pueden acceder a ese agua, por ese servicio ambiente, que es el carbón. Y el carbón, solo se obtiene, para poder obtener compensación, que yo conservo, que tengo un stock de carbón, no es decir, un mar en pie, un bosque, que se pueda determinar, cuánto carbón está reservado. Que yo, al cuidarlo, nuevamente, puedo recibir un ingreso, que sea justo, y equitativo. Y esta práctica, aparte, que hay, en otro, hay un apoyo, inclusive, a través, de un acuerdo internacional, acuérdense, que nosotros, he suscrito, la Convertión de Naciones Unidas, de lucha contra el cambio crítico, de esa Convertión, hay un acuerdo, que se llama, el Acuerdo de PIS, que fue firmado, obviamente, en la ciudad de París, hace un poco más de cinco años, y en ese acuerdo, hay un artículo, que es el artículo 6, que habla, hacer, de que los estados, reconocen, el mercado de carbón, y obviamente, para que, las empresas, y los estados, requieren, hacer una descarbonización, y hacer, y compensar, emisiones, una vez reducido, su emisión, puedan acceder, a estos bonos de carbón, certificados de bonos, o quieren llamarse, certificados de compensación, de países, como el Ector, de nacionalidad, de pueblos, de personas rurales, o jurídicas, es decir, si yo tengo, con mi manzano, 100 ejes de boc, que ya estoy protegiendo, lo puedo hacer, y yo, abre la posibilidad, que no solamente, sea, el gobierno nacional, sino que también, la persona, privada, pueda acceder, y que se reconozca, su esfuerzo, de conservo, y lo más importante, es que, hoy en día, también, se puede recibir, un par, o una compensación, este beneficio, económico, en temas, agricultura, que la agricultura, ha demostrado, que también, digamos, retiene, carno, en raíces, y en otras, bueno, dependiendo, del que, que se está, cultivando. Gracias, Inés, has abierto, un, un, un abanico, muy interesante, de, algo, que mucha gente, no entendía, a qué se refería, esto. Gracias, que tengas, un muy buen día, y, no te quitamos, más tiempo. De nada, gracias, por la invitación. Agradecemos a nuestros invitados, por haber estado con nosotros, y a ustedes, amigos, por acompañarnos, en, este especial, en donde analizamos, cada una de las preguntas, de la consulta popular, a la que estamos convocados, para el próximo 5 de febrero. Será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!